Estamos en solidaridad con nuestros hermanos del pueblo de Guerrero, que requieren todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda. Si alguien quiere ayudar, lo invitamos. Si alguien quiere donar algunos alimentos, porque urgen alimentos, puede llevarlos a los cinco centros de acopio que puso la Secretaría de Marina aquí en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!